Primeras explosiones en ciudades ucranianas se oyeron antes del amanecer de este jueves, mientras el presidente de Rusia, Vladimir Putin, lanzó su anticipada operación militar en Ucrania. En un mensaje televisado al comenzar el ataque, advirtió a otros países que cualquier intento de intervenir tendría consecuencias que nunca han visto en la historia. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró que el mundo le exigirá cuentas a Rusia. El secretario general de la OTAN, Jens Toltenberg, condenó las acciones de Rusia como una violación del derecho internacional y una amenaza para la seguridad europea. El ministerio ucraniano de Exteriores dijo que Rusia pretendía destruir el estado de Ucrania, una democracia de estilo occidental decidida a alejarse de la órbita de Moscú.